tengo que ser siempre el mejor mejor que nadie más hacer vídeos mi prueba es que se suscriban es mi idea o que me fue la mierda hola gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y estamos otra vez acá en un vídeo reacción de rap esta vez le toca a kuruma kuruma cubi dice acá en el título o sea estuve viendo en los comentarios que tenía que ver este rap como para entender el rap anterior que es el de general el de genera dos mil años más tarde para entender el de ciraya para ver que entender bien qué es lo que pasó como se murió y todo eso así que bueno vamos a ver este vídeo entonces vamos a empezar como siempre en 3 2 1 este simbol no creo que es el que está encerrado la mitad en el cuerpo del adulto o algo así a ver bueno el gallo que va a empezar y nació para prevenir el solcimiento de una vez que desfarramos sufrimiento creado por el chakra del sabio de seis caminos pero la maldad sería la reina de su destino provocando desastres y terribles tormentos termido por la humanidad por caso violento temperamento no tenía piedad y arrasaba con cada lugar en Donde la maldad proliferaba Una fuerza brutal llevó la insignia del mal Cuando atacaba en el final pues no existía rival Que le hiciera frente cuando este perdía el control Dominado por el odio y un poder devastador Pero fue controlado por una fuerza oscura Manipulado para causar amargura Atacando con hoja causando gran destrucción Lo que hizo que Minato se pusiera en acción Y sacrificando su vida pues no hubo otra salida Logro detener aquel brutal ataque genocida Sellando a Kurama dentro de su propio hijo Dándole una condena que jamás nadie predijo Jamás conoció lo que es el amor Por eso llenó su alma de rencor Y un odio que no dominó nunca Hizo lazos de amistad Y su corazón se petrificó Empujándolo a la oscuridad Prisionero que en el cuerpo de un niño pasó sus años Queriendo corromper su mente a través de engaños Pero el chico tenía fortaleza y a pesar De que la tristeza siempre fustigó su caminar Él siguió adelante contra todo aguantando la carga Se sobrepuso siempre las experiencias amargas Refringido por el sello Kurama solo esperaba El momento de romper su más oscura y dura traba Despreciaba la debilidad del chico alardeando Que sin él no era nada pero terminó callando cuando Vio que Naruto estaba cada vez más fuerte Y no le temía nada ni siquiera a la muerte Su inerte fe de alguna forma comenzó a volver al ver Por la convicción con que Naruto dijo que Algún día borraría de su alma todo el odio Que se acumuló tras tantos destructivos episodios Jamás conoció lo que es el amor Por eso llenó un solo de rencor Y de un odio que no dominó Nunca hizo lazos de amistad Y su corazón se petrificó Empujándolo a la oscuridad Fue de a poco entendiendo que aquel dolor Que guardaba en su alma era por el rencor Y fue confiando en las palabras que dijo Naruto Al ver su voluntad y contemplar también el fruto De sus acciones que siempre ayudaban a la gente Le daban esperanza a todos sorprendentemente Pues Naruto sabía de dolor y soledad Y entendía bien lo que Kurama tuvo que pasar Tanto odio y desprecio nombrado una gran molestia Pensó que solo este era el camino de una bestia Que nunca lograría crear una conexión Que llenara por completo su vacío corazón Pero pudo en Naruto abrir su desgastada alma Y en su amistad logró encontrar la tan preciada calma Jamás conoció lo que es el amor Por eso llenó su alma de rencor Y de un odio que lo dominó Pero donde se echó toda su vida Y logró crear una conexión de confianza y de amistad Bueno Ok ese fue el rap de Kuruma Ahora ustedes me preguntan Y Gabriel ¿Entendiste ahora la historia? Ya te dije anoche que no O sea resumiendo todo Kuruma necesitaba un amigo Por eso estaba triste y solo y rompió todo Que inteligente que soy Ya resolví el misterio Ok no me tiré Bueno gente ese fue el video de hoy Espero que te haya gustado Ya sabes como siempre me podes dejar un like Suscribirte al canal Y bueno nos vemos en el video de mañana Gracias por estar ahí Síganme dejando recomendaciones en los comentarios Y bueno nos vemos la próxima Bye Chau Gracias por ver el video.